Bueno, estamos en Verde Mundo, en la reserva natural y educativa por hacer una charlita playera con Katy Aleman que es famosa, así que no voy a decir más que eso Una nueva propuesta llega a Mar del Plata Televisión Pueblerina No te la pierdas los domingos a las 6 de la tarde por Canal 8 Se trata de un programa de videos documentales de interés general pensados para toda la familia Se viene Televisión Pueblerina en Canal 8 ¡Gracias!